Bueno, vamos a dar una vueltejilla por la Medina de Tánger, desde la Casba hasta la Medina. Vamos a ver qué tal se da. Hace bastante tiempo que no la hago entera. Y no os recuerdo muy bien los vericuetos y las callejuelas, ¿no? Pero bueno, vamos a tener un vistazo desde la Casba, que es la parte alta, con las vistas del mar Mediterráneo y Atlántico hasta López-Amedina, la parte baja. Para todo, ya no hay demasiada gente. Bueno, este es el mirador que está aquí al lado de Haza, el famoso Café Haza. El Café Haza está justo ahí detrás. Pero bueno, he ido ya tantas veces que no voy a volver para grabar el Café Haza. Y aquí se ve el estrecho. Hoy se ve más o menos bien España. Todo eso de allí, del fondo, es España. Aquí a la derecha del todo estaría Algeciras, con el Peñón de Gibraltar. De hecho, el Peñón de Gibraltar es aquello de allí. Algeciras, Tarifa, ahí... Y luego ya todas las playas que van hacia Cádiz, Valdevaqueros, Bolonia... Y ya hacia la izquierda y izquierda, pues, todos los pueblos que van hacia Cádiz, ¿no? Hacia el Cabo de Trafalgar, que sería aquel de allá, ¿no? El Cabo de Trafalgar. Conil, Bejer, Chiclana... Y bueno, pues... Pues nada, una vista muy bonita aquí. Estas son tumbas fenicias, esto que hay aquí. Atrás también hay otras tumbas. Y eso es el puerto de Tánchez. Que está cerrado, ¿no? Lleva cerrado esto casi desde marzo a abril. A la derecha, Algebel, que está en frente de... Del Peñón de Gibraltar, ¿no? Que eran las columnas de Hércules. Bueno, esta es la entrada a la Casva. La Casva es como la parte alta amurallada de la ciudad de La Medina. Tiene una entrada típica, como podemos ver en España, en cualquier pueblo del siglo XIV. Un sabiote mismo, ¿no? Las murallas que vemos en cualquier pueblo de Andalucía son de este tipo, ¿no? Así, ojivales, con un cierto alfiz. Arcos apuntados, pues eso, ¿no? De tradición islámica. Y bueno, pues aquí hay un entramado de calles bastante interesante en la Casva, que luego se continúa en lo que es la Medina. Y bueno, pues aquí hay un entidad de la comunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.